Hola amigos de Zamora Televisión, soy el reportero Yigmar Martínez. En este momento voy a hacer dos denuncias respecto del ambulatorio y el funcionamiento del ambulatorio tipo 1 del Rincón. Se presentan dos situaciones el día de hoy, las cuales consisten en las siguientes. Como podrán ver, acá estamos haciendo entrada al ambulatorio tipo 1 del Rincón. Acá en primer lugar se presentan dos circunstancias. La primera es que el día de hoy este lugar fue robado. Se encuentran unas instalaciones completamente ultrajadas por los ladrones. Ahí podemos ver la libera tirada en esta área. Ahorita vamos a hacer paso hacia la entrada del baño de dicho ambulatorio, en el cual se ve claramente cómo se ve por donde entraron los delincuentes que se robaron dos aires acondicionados y ya esta es la tercera ocasión en que esta institución se ve perjudicada por la delincuencia. Permiso. Estamos haciendo un reportaje. Acá vemos el espacio donde estaba el aire acondicionado que se robaron. Ya esta es la tercera vez. Y la otra denuncia que tengo que hacer corresponde al área de odontología. Aquí podemos ver los pacientes que están haciendo espera, así como lo estaba haciendo yo. Y aquí vamos a ver el odontólogo. Ellas son las personas encargadas de hacer el abuso, de pasar a las personas que son sus familiares y sus amigos favoritos, primero que pasándole por encima a todas las personas. Este es el consultorio. Así acabo de realizar dos denuncias para Zamora Televisión de dos situaciones irregulares que se están presentando en este lugar. Por un lado la delincuencia, cómo hace daño a las instalaciones que son comunitarias y los espacios dañados. Y por otro el espacio de la odontología donde la doctora y la señora Rita que mete a su familia, mete a sus amiguitos de primero, ellos hacen el abuso de pasarle por encima a los pacientes que venimos temprano a cumplir con nuestra labor. Reportó para ustedes Jigmar Martínez para Zamora Televisión.